Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto poder acompañar a nuestra alcaldesa en la inauguración de este nuevo distribuidor vial, vial de Chihuahua, que se agrega a una serie de proyectos y de soluciones viales que el municipio de nuestra querida capital ha emprendido, efectivamente no sólo para mejorar la competitividad, el dinamismo de los chihuahuenses, sino también para mejorarle la vida a las personas, facilitando su transporte, su conexión en la ciudad hacia vías más ágiles, que disminuyan los tiempos de traslado, que hagan un mejor fluido del parque vehicular más seguro. Y realmente estamos muy contentos de ver el dinamismo y el empuje de nuestra alcaldesa, de nuestro municipio en esta ciudad capital. Hace apenas unas semanas inaugurábamos la gasa de la cantera y hablábamos de cómo una solución como esa le cambia la vida a un sector que necesita de mejores vialidades y que incluso, pues, corrige la estrecha visión con la que algunas de las obras viales de la ciudad de Chihuahua fueron planeadas y ejecutadas. Por eso es muy importante remarcar que estamos asistiendo a obras que se han planeado y ejecutado con una enorme rigurosidad. Efectivamente, no son fruto de ninguna ocurrencia, son obras que están planeadas en función de su mayor impacto social, de su cobertura, de su pertinencia, y que están siendo muy bien ejecutadas, diría yo, en tiempos realmente muy buenos. Que precisamente esa ejecución es la que permite que la conclusión de la obra termine prácticamente en el ejercicio presupuestal con lo que fue programado. Realmente estamos muy asombrados de que así sea. ¿Cuántas obras no estábamos acostumbrados a ver que empezaban con un presupuesto y terminaban con otro de 50% más, 100% más? Pues la verdad es que tenemos que felicitar a nuestro director de obras públicas del municipio de Chihuahua porque ha hecho un extraordinario trabajo. Y además queremos enfatizar que seguiremos acompañando al municipio de Chihuahua a nuestra presidenta municipal. Vamos a seguir poniendo los recursos que sean necesarios para hacer concurrir y hacer rendir mejor los recursos cuando logramos conjuntarlos en proyectos. Bien se ha dicho, se están desarrollando soluciones viales para la zona norte de la ciudad de Chihuahua, que es donde se requiere esta infraestructura. Y estamos también nosotros acompañando la posibilidad de mejores servicios en la zona sur para empezar a atajar este contraste, esta desigualdad que se produce en nuestras ciudades. Otras zonas que lo tienen todo y otras zonas que carecen de lo necesario. Lo importante es que se está atendiendo a ambas zonas, a ambas realidades de nuestro municipio. Y por supuesto en la zona sur tenemos una apuesta fundamental, que es el agua potable, que es el alcantarillado, que es el drenaje pluvial, que es la rehabilitación de colectores, que es la extensión de la red de agua potable a colonias. Y en ello estamos haciendo también una gran inversión de manera conjunta el gobierno de Chihuahua y el gobierno municipal. Estamos atendiendo los dos flancos, porque si bien es cierto que nos debemos a quienes más han esperado, más necesitan, también es cierto que no podemos descuidar las áreas que requieren de una inversión en infraestructura para mejorar la vialidad. Pues sin más yo quiero felicitar a Maru por su trabajo, a su equipo. Yo sé que esta es y será la administración municipal que dé una gran transformación a nuestra capital del estado. Y sé además que lo están haciendo pues con mucha pertinencia y que les va a resultar una gran inversión, porque cuando los recursos se invierten correctamente, con honestidad, dan para mucho. Aquí ya llevamos, el municipio de Chihuahua ya lleva más de 200 millones de pesos en obras que tienen que ver con mejorar cuestiones viales. Y una inversión total desde que empezó hasta la fecha ya casi de 600 millones de pesos. Y eso es una cifra que realmente no tiene antecedente en tan poco tiempo en la ciudad de Chihuahua. Pues muchas felicidades a ustedes. Gracias. 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 Gracias.